No me di cuenta de lo que esperaba No me di cuenta que faltaban ganas No me di cuenta de las señales Iba tan rápido que lo vi tarde No me di cuenta de... A mí nadie me ha leído Mandamientos no cumplidos Dime dónde irán mis pasos El camino está cortado No hay señales que escuchar ¿Y cómo puedo encontrarlo? Nadie me estaba mirando Ya habían lanzado los dardos En la piel de un animal Y no supe ni esquivarlo No me di cuenta y lo respiraba No me di cuenta del agua que me ahogaba No me di cuenta de... No me di cuenta de... No me di cuenta del humo estaba aquí No me di cuenta de mi aire pa' vivir No me di cuenta de... No me di cuenta de... No me di cuenta de... A mí nadie me ha leído Mandamientos no cumplidos No me di cuenta de... 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 Y no supe ni esquivarlos Dime dónde eran mis pasos